En México, la industria editorial se ha desarrollado en dos caminos opuestos. A la par que grandes grupos producen y distribuyen libros en masa, editoriales independientes surgen para diversificar la voz de la literatura. En México tenemos historia con las editoriales independientes, entonces no es algo novedoso, solo es algo que empieza a notarse mucho más a partir de las redes sociales, porque estas editoriales independientes han hecho mancuerna con estas otras formas de difusión y de promoción. Estas editoriales independientes no tienen ninguna intención de hacerse muy grandes, ellas no están pensando en que van a hacer ni Planeta ni Penguin Random House, sino en mantener un catálogo que a ellos les guste. El objetivo de Argonautica creo que ha ido cambiando. No buscamos perder esa etiqueta de independiente, sea lo que sea que eso signifique, pero queremos mantenernos como una editorial independiente, queremos ser parte de las editoriales independientes y no descuidar el trabajo llegando a una producción mucho mayor. Hay editoriales grandes y editoriales pequeñas y cada una tiene una función importante en el mercado editorial. Y más allá del mercado, también como en el ciclo mismo de la literatura, es decir, debe de haber espacios distintos y variados para que todos puedan encontrar un lugar, todos los libros puedan encontrar un lugar donde ser publicados. Comenzar con una editorial independiente implica enfrentarse a retos como la distribución y la búsqueda de reconocimiento entre la comunidad. El gran problema que enfrentan las editoriales independientes es el mercado. Es decir, en el mercado se relacionan empresas, digamos que las empresas son las que arreglan el mercado. El problema que hay con la industria editorial es que hay editoriales que se ajustan a las ideas del mercado y hay empresas que no, que son las empresas culturales, las editoriales independientes. Entonces, sí, en efecto, yo creo, digamos, que lo más importante o la labor de las editoriales independientes es de alguna manera salvaguardar que el mercado no termine por imponer sus procedimientos en la vida literaria de un país. La distribución siempre ha sido un tema complicado para cualquiera de las editoriales porque incluso trabajando con algún distribuidor el alcance no es necesariamente, no es a nivel nacional siempre o en algunos puntos. Creo que también falta un poco más de cultura de la venta en línea, pero no la venta en línea a nivel Amazon, sino la venta en línea directo con la editorial. Las editoriales independientes de este momento siguen apostando por el libro en papel y no solo eso, sino en convertirlo en un objeto de arte que la gente quiera tener en su librero, que quiera tenerlo en las manos y no están apostando tanto por las nuevas tecnologías. Parece curioso porque la gente que hace estas editoriales funcionar es muy joven. Y eso no es igual a quiero un libro en pantalla. En ese caso, ¿hacia dónde va el futuro del libro? Pues a los dos lados. No dejamos de apostarle al libro como objeto. Y bueno, específicamente nosotros cuando arrancamos el proyecto pensamos en darle todavía más valor al libro. Una de las cosas que nos distinguen a nosotros como grupo es que a todos lo que más nos gusta es trabajar con los autores los textos cuando están en proceso. Es decir, no solo hacer una corrección de estilo, sino platicar con ellos sobre el proceso y acompañarlos para que quede un trabajo muy bueno. Y eso es algo que ya no hacen las editoriales grandes. Lo que estamos haciendo las editoriales independientes entre todas, que es generar comunidad. Nos hermanamos, juntamos a nuestros autores, nos juntamos en una librería que lean un autor de cada editorial, invitamos a nuestras comunidades, invitan a su gente y empieza a generarse entonces ya un diálogo en el que conectamos todos y en el que todos somos parte de eso. Y yo ahorita que llevo ya cuatro años trabajando en esto si se acercara alguien joven o con un proyecto nuevo y me pidiera consejos jamás le diría yo que no hiciera una editorial. Lo que necesitamos es que sean más. Chau. Chau.